¡Vamos, Johan! ¡Esterrado, bájalo! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Elojó por medio, Johan! ¡Esa! ¡Repítesela! ¡Búscalo, búscalo! ¡Espínalo, eso, eso! ¡Vamos, que le dolió, chicos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡En huevo! ¡En huevo! ¡Espínalo! 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 ¡No tiene nada, Johan! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Saltad ahí, chicos! ¡Ahí! ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí es tuyo! ¡Vamos! ¡Ahí es tuyo, Johan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por medio, Johan! ¡Los jóvenes por medio! ¡Que lo va a agarrar completito! ¡Vamos! ¡Esa! 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 ¡Vamos de nuevo con la Jolio, chicos! ¡Esa! 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 ¡Mira, mira! ¡No quiere, chico! ¡No quiere! ¡No quiere más! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡No te desordenes, chico! ¡Mate tu distancia! ¡No!